Tres pueblos mágicos pet friendly ideales para escaparte con tu mascota. Antes de empezar, te invitamos a dar like y compartir este video para más. Disfruta de una de las increíbles vacaciones o de un perfecto fin de semana junto a tu mascota en uno de los pueblos mágicos pet friendly. Así es, hay sitios increíblemente bien adaptados para disfrutar de la compañía de tu fiel amigo perruno. Además, si eres de los que no les gusta dejar sus mascotas solas porque es una de las mayores preocupaciones, es momento de que tomen nota de los siguientes destinos, ya que cuentan con cabañas que aceptan perros y gatos. Podrás disfrutar de increíbles momentos junto a tu amigo peludo, así como realizar distintas actividades junto a él. Por eso te vamos a revelar las mejores opciones para viajar. Con el paso de los años, afortunadamente son más los lugares y establecimientos que permiten el acceso a mascotas, ya que antes no era algo tan común. Ahora hay destinos que se adaptan perfectamente a ellos, como el campo, los bosques o la playa, porque claramente ellos también pueden divertirse. De esta manera es como llega el momento pet friendly, donde las personas buscan sitios calificados para llevar a sus mascotas, pero al mismo tiempo la responsabilidad recae en los dueños, en que sus mascotas tengan sus vacunas y no sean agresivas. Número 1. Cuatro ciénegas. Se trata de uno de los pueblos mágicos de Coahuila, justo a tres horas de saltillo, donde puedes disfrutar de las actividades y estancias pet friendly, un lugar mágico donde puedes encontrar peces que solo se pueden ver ahí. Así como las dunas de yeso, un área protegida donde tu mascota puede caminar por las montañas de arena blanca. Recuerda que tu perrito debe tener una correa, mantenerlo siempre hidratado para prevenir el golpe de calor y llevar protector para las almohadillas de sus patitas. Número 2. Valle de Bravo. En este lugar podrás encontrar una vasta vegetación, bosques y un lago perfecto para que explore tu mascota. Es uno de los pueblos mágicos pet friendly más cercanos a la Ciudad de México, donde puedes encontrar hoteles boutique, restaurantes, plazas y distintas actividades perfectas para tu mascota. Aprovecha para realizar caminatas, explorar los espacios alrededor y hospedarte en alguna de las cabañas pet friendly que hay alrededor donde tendrás todas las áreas acondicionadas para tu peludito. Número 3. Sayulita. Otro de los pueblos mágicos pet friendly es por excelencia Sayulita. Un lugar completamente relajado, con aire bohemio y de atmósfera artística, pero que es muy amigable con los perros y gatos. Aquí podrás realizar varias actividades cerca de la playa, pero no es todo, ya que destacan sus restaurantes, bares nocturnos y más. Hay sitios completamente adaptados para ellos. Recorre la plaza principal, pero sus tiendas y galerías, en su mayoría, son bienvenidos los perros. Así puedes admirar el arte huishol o cualquier producto que te interese en general con tu mascota. Muchas gracias por ver este video. Recuerda dar like, comentar y compartir qué pueblo mágico te gustaría visitar. También te recomendamos ver los videos que a continuación te mostramos. Recuerda dar like, comentar y suscribirte al canal.